Bienvenidos mis queridos muchachos al primer programa del año 2024, que es un programa bastante especial porque más allá de analizar un producto, de recomendar tu televisor, hoy vamos a hacer un concurso. Y este es un concurso auspiciado por los muchachos de cinemusica.cl, ya lo saben, www.cinemusica.cl, instagram cine.i.musica, quienes nos entregaron un pack de 3 películas 4K que vamos a estar regalando para uno de ustedes, que comprenden por supuesto, primero Flash Gordon, la edición de Arrow remasterizada, que para mi juicio es un ejemplo de cómo debes remasterizar una película en 4K. Es una película clásica de ciencia ficción que la verdad que tiene una de las mejores aplicaciones del HDR que yo he visto, incluso hoy en día, en 2024. La verdad que es impresionante los colores, el sonido, esa película es un tesoro. Y aparte de eso, viene la película para los fanáticos de Stallone, viene Skateplan, y por supuesto para la familia también viene Toy Story 4. Para participar por estas 3 películas 4K que van a ser para ti, simplemente tienes que comentar acá en el video, poniendo abajo, machina, me quiero ganar las películas. Eso es todo, y usted aparte tiene que seguir al canal, lo cual yo sé que lo siguen, y aparte tiene que seguir a Cine Música en su Instagram. En su Instagram, arroa cine.i.musica, tiene que seguir a Cine Música. Esos son los únicos 3 requisitos, comentar abajo, el tema de, etc. Nosotros vamos a estar en la última semana de enero, haciendo un programa donde demos a conocer al ganador, y ahí le vamos a indicar cómo contactarse, donde vamos a verificar efectivamente que se hayan cumplido los 3 requisitos, para entregarle su premium. Pero eso no es todo, porque tú me dirás, machina, pero nosotros los patrones, y nosotros los miembros que hemos aportado el botoncito de unirse, que te apoyamos en Patreon, bueno, para ustedes voy a agregar una cuarta película, que se la voy a agregar de mi parte, que es la edición especial de Highlander. Este clásico, clásico con Sean Connery, Christopher Lambert, con Los Inmortales, que para todos los que ya hayamos pasado las 4 décadas, ustedes saben muchachos lo maravilloso y lo espectacular, qué fue esta película cuando la vimos, después estuvimos todos pegados en televisión, con la serie de televisión, etc. Esta película está en una edición de colección preciosa en 4K, y se las voy a agregar. Por lo tanto, si tú eres patrón, y la verdad que, aparte de comentar acá en el video, comenta en el post de Patreon, indicándome también, así yo después hago el cruce y veo efectivamente que estén en los dos lados, y van a participar por ganarse no solamente estas 3 películas, sino esta cuarta película. Si ustedes son miembros, lo mismo, si son miembros del canal es más fácil, porque en YouTube los voy a ver con un ícono distinto, y si llegan a ganar, se van a llevar no 3, sino 4 películas 4K. Así que, participe, espero que te guste, y la verdad que esta semana yo no subí video porque me lo tomé un poquito libre, lo estoy pasando en familia, aparte que estuve bastante un poquito enfermo los primeros días de este año, por lo tanto ya estoy saliendo adelante, y la próxima semana ya vamos a retomar con normalidad, vamos a estar analizando un receiver, Denon, que yo sé que les va a gustar mucho, y no les voy a contar más ahí, pero se viene bastante entretenido el tema. Ya lo sabe, participe en el concurso, damos las gracias al amigo Sergio de cinemusica.cl, que nos entregó estas 3 películas del pack, ya lo sabe, comente abajo, luego suscríbase al canal, y luego siga al amigo Sergio en su Instagram, arroba cine.i.musica. Simplemente con esas 3 cosas, ya estás participando por este pack de 3 películas 4K, que recuerda, no es necesario que tengas que tener un reproductor 4K dedicado. Si tienes una Playstation 5, que tiene lector de disco, o tienes una Xbox Series X, o una Xbox One S o One X, que tenga lector 4K, va a permitirte ver las películas también. Así que te las va a permitir disfrutar. Les mando un abrazo gigante, este es un video muy cortito, porque de la próxima semana retomamos normalmente, pero quería darles a conocer, quería que ustedes supieran, para que vieran que también pueden participar, y que partimos este año con algo entretenido. Ya lo sabe, si usted es suscriptor del canal, participa por el pack de 3 películas, si además usted es miembro o es patrón, agregamos Highlander Edición Especial, y se lleva 4 películas de regalo para empezar este año, cinefilamente podríamos decir, para empezar este año viendo buenas y entretenidas películas. La edición de Highlander y la edición de Flash Gordon, muchachos, son un tesoro. A mí la de Flash Gordon fue una película que yo la vi muy, muy niño, que me llevó mi mamá a verla al cine. Les mando un abrazo gigante, que estén teniendo un muy lindo comienzo de año, y nos estamos viendo la próxima semana, ya retomando normalmente los análisis de productos tecnológicos, acá en Machina 4K. Que estén muy bien, un abrazo gigante. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.